Dios misericordioso y lleno de amor, en este momento me detengo para expresar mi profunda gratitud por todas las bendiciones que has derramado sobre mí. Te doy gracias por mi familia y mis amigos, por el amor que me rodea y por la oportunidad de crecer y aprender cada día. Tú eres la fuente de todas estas bendiciones y en tu generosidad infinita encuentro motivo de gratitud constante. En medio de la rutina y las preocupaciones diarias, a menudo olvidamos detenernos a dar gracias por todo lo que tenemos. Hoy, en este momento de sencillez, quiero recordar la importancia de la gratitud y la alegría que proviene de reconocer tus dones en mi vida. Gracias, gracias Señor, por las pequeñas y grandes cosas que llenan mi existencia de significado y propósito. Cada día es una oportunidad para reconocer tu mano amorosa en todo lo que me rodea y que mi corazón esté siempre abierto a recibir tus bendiciones con humildad y alegría. Que mi vida sea un testimonio de tu nombre de tu bondad y generosidad y que pueda compartir tu amor con todos los que encuentro en mi camino. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, oramos. Amén. Amén.